Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Un total de nueve viviendas construidas de madera y láminas de cartón fueron consumidas por un incendio registrado el mediodía de este lunes en la colonia Ciudad Jardín, al poniente de la capital michoacana. La fácil combustión del material de construcción de las humildes viviendas y el viento originaron que las llamas se extendieran rápidamente por el asentamiento irregular ubicado en las faldas del Cerro del Quinceo, reduciendo a cenizas todo lo que se encontraban a su paso. La rapidez con que actuaron los bomberos municipales evitó que el fuego se propagara a otras viviendas y se registraran víctimas fatales. En el lugar solo fueron atendidas cuatro personas por crisis nerviosa. Peritos de la Procuraduría de Justicia del Estado ya realizan las investigaciones para determinar las causas que originaron el siniestro. Para Coasar TV, Sandra Sainz.